Les voy a cantar la canción de la nada del gran maestro y compositor mexicano, don Agustín Lara. Granada, tierra soñada por mí, mi cantar se vuelve gitano cuando es para mí. Y cantar, hecho de fantasía, cantar, cantar, flor de melancolía, que yo te veo, adiós. Y cantar, cantar, cantar... Granada, tierra encangrentada en un cárcel de toro, Su piel que confirme el embrujo de los ojos moros En un sueño rebelde y gritado cubierto de flores Y beso tu boca de grana, tu rosa manzana Que me habla de amor Granada, Manola cantada en coplas preciosas No tengo otra cosa que darte que un rabo de rosas De rosas de suave flagrancia que le dieran marco a la frija Y de morena, tu verana Tu tierra es la yerba de linda mujer de sangre y beso De rosas de suave flagrancia que le dieran marco a la frija Y de marco a la frija, tu verana Tu tierra es la yerba de linda mujer de sangre y beso Tu tierra es la yerba de sangre y beso Cuentillo temperar la frija Tu tierra es la yerba de sangre y beso